Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Por supuesto que estáis muy bien. Como sabéis, Toy Story 4 se estrenó hace unos días, hace exactamente 5 días, pero teníamos que ver Godzilla primero. En fin, ya sabéis, somos muy frikis de los monstruos. Pero hoy vamos a ver la última aventura de Toy Story. Esperemos que os guste. Seguro que nos lo pasamos pipa. Besitos para todos. ¡Suscríbete al canal! Hay un amigo en mí. Hola amiguitos. Bueno, ya sabéis lo que hemos visto, ¿no? Voy a bajar un poco la cámara. Así, para que veáis a mi hijita. Ya hemos visto la peliculita Toy Story 4. Acabamos de salir del cine, fijaos que son las 9 y media y todavía es de día. Es lo que tiene el verano. Hija mía, expresanos tus sentimientos. ¿Qué te ha parecido la película? A mí, pues, me ha gustado mucho. Y, pues, me he divertido, me he reído. O sea, que puedes decir que te ha encantado. Sí. ¿Del 1 al 10 le pondrías una nota? Eh, sí, un 10. Un 10. Sí. Ah, sí. Sí. Vale. ¿Madre superiora? Sí. A usted, ¿qué le ha parecido? También me ha gustado. Me he divertido, me he reído. Bien, me ha gustado mucho. ¿Qué nota a usted le pondría? Yo le pondría un 8. ¿Qué le ha parecido técnicamente? Muy bien hecha. ¿Y a usted, hija mía? Bueno, pues, que sí, que todo está muy bien hecho. O sea, los personajes, los niños, todo. Interesante. Muy bien, amiguitos. Una vez escuché que alguien decía que la trilogía de Toy Story era lo que al cine de animación, lo que al cine de normal, de actores, El Padrino. ¿En serio? Sí. ¿Qué es eso? Pues El Padrino es una película muy, muy... Una trilogía, una trilogía. Sí, muy buena. ¿Vale? Y realmente, a ver, Toy Story a la animación, sí, puede ser de las mejores trilogías que hayan, seguro. Tampoco hay muchas trilogías porque normalmente no suele haber continuaciones de películas de animación. Pasó con Monstruz S.A., ha pasado con Romper Ralph, pero no suele tampoco, ¿no? Suelen hacer siempre IPs nuevas, franquicias nuevas, para vender nuevos muñecos y tal. En fin. La cuarta película de Toy Story. La primera me encantó, la segunda también, pero menos que la primera. Y la tercera me encantó, casi como la primera o incluso más. Y esta... Ha superado. Pecata minuta. Sí, es verdad. Las películas están muy bien, están muy bien, de verdad. Está muy bien. No, 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 no tenía ninguna ganas de verla. A mí Pixar no me gusta mucho. No me gustan mucho las películas de Pixar. Ni tampoco tenía muchas ganas de ver Toy Story. No me apetecía ver una película para niños. Bueno, no es para niños, es para todos los públicos, que es diferente. No, de hecho no había visto ni un tráiler. No había visto ni un tráiler porque es que no estaba, no tenía nada de hype. Yo tampoco, ¿eh? No tenía, en fin, venía porque había que verla, porque es una de las grandes películas del año, pero la verdad es que me ha dejado boquiabierto. Boquiabierto. Tiene un ritmo muy bueno la película. No aburre en ningún momento. Una duración correcta, ¿vale? Volvemos a las películas, yo qué sé, de 95 a 100 minutos, no sé lo que dura. Una duración que a mí es un estándar que me gusta, ¿no? Es un formato que me gusta, 100 minutos, no hace falta más. La historia, al principio, no me gustaba mucho porque no había un objetivo claro. Iban como muy a trompicones, al menos la sensación que me daba. Pero luego al final, viéndolo en perspectiva, toda la película y tal, sí. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, sin entrar todavía en spoilers, ¿qué se puede decir de la historia? ¿De qué va la historia? Bueno, pues va de que al final de la tercera película, Andy y sus amigos, ¿vale? Ay, Andy no, perdón. Andy se tiene que ir a la universidad. Entonces, los juguetes los hereda una niña. ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Buddy? No, Woody es del... No sé cómo se llama la niña. Se llama Bonnie. Bonnie, ¿vale? Y Bonnie, pues tiene que afrontar su primer día de cole y tal y que cual. Y en fin. Ahí hace un nuevo amigo. El radar. Esperaos. Es que vamos muy embarazos. Sí, porque es que me emociona hablando al mismo tiempo. ¿Vale? Hace un nuevo amigo y a partir de ahí, con ese nuevo amigo, se van de vacaciones, podemos decir, ¿no? Unas pequeñas vacaciones, un puente, un viajecito en autocaravana. Esa sería la sinopsis. Y luego, evidentemente, pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas, algunas de ellas las desvelaremos en los spoilers. Digo que Pixar no me gustan mucho las películas de Pixar en general. Excepto alguna excepción como esta. Hay alguna muy buena. Bueno, a mí no me gustan mucho las historias que cuentan, suelen ser muchos clichés y cosas del estilo. Sin embargo, esta me ha encantado. Y aparte, lo que sí tiene Pixar siempre, lo que sí tiene Pixar siempre, es los dineritos. Ya. Técnicamente, la película es una locura. Pero como las otras tres, no. Bueno, como las otras tres es su tiempo. Ya, por eso digo que ya tienen tiempo las otras. Yo diría que esta la supera, incluso teniendo en cuenta el año en que salió cada una. La primera salió en el 95. ¿Y esta sobreviviente? Yo creo que esta es incluso mejor que la del 95 teniendo en cuenta el año. ¿Vale? Claro, en el 95 fue la primera película de animación, completamente de animación. Y eso supuso un boom y estaba súper bien hecha. Es espectacular. La tres también está súper bien hecha. La tres no hace mucho que salió. Ahora cuatro o cinco años, no lo recuerdo. Pero estaba muy bien hecha. Pero no me impactó. Simplemente era una película de animación bien hecha. Es que esta me ha impactado. La tres no me impactó. Me gustó, me encantó la película. Pero técnicamente estaba en la línea de lo que hace Pixar. Que lo hace muy bien, tiene mucho presupuesto. Y son unos artistas. Eso no hay duda. Pero es que con esta realmente me han sorprendido. Nada más empezar la película, está lloviendo a cántanos. El agua, lo bien hecha que está. La hierba. Todo los detalles. 2019, que una película de animación con todas las que hemos visto ya te sorprenda. Es raro. Es difícil. ¿Vale? Es espectacular. Incluso el reflejo de la feria en el cristal de la autocaravana que es de plástico. O el reflejo en la tienda de segunda mano de la vitrina. De las luces de fuera, lo diferente que se ve. Porque es vidrio, es vidrio antiguo. No sé. Un montón de cosas que sinceramente me quedaba alucinado. ¿Vale? Fijaros, fijaros en los detalles. Porque está espectacularmente hecho. Y bueno, vamos un poquito a espoilearos la película. Yo te quiero decir una cosa. Dila, dila, dila. No te lo quedes. Yo pensaba que Toy Story 4 me aburriría. Porque ya decía, ostras, cuatro películas de lo mismo. Pues la historia va a ser un poco más de lo que hemos visto. Y no me voy a... O sea, no me va a gustar. Pero me ha gustado mucho. O sea que al final está bien hecha porque te engancha. Y la historia te engancha. Y bueno, no sé. Que para ver cuatro películas de la misma saga de Toy Story está muy bien. Eso es lo que quería decir. A ver, saben muy bien ir cogiendo a los mismos personajes y cambiarlos de circunstancias. Pero no te aburre. No, no te aburre. Pero sí que es verdad que se ponen en la piel de un juguete, por así decirlo. Y hay diferentes fases. En la primera sí que es verdad que estaban con un niño. En su casa, que es lo normal. En un juguete estar con un niño. En la tercera con lo de la guardería. Luego también piensan en juguetes perdidos, abandonados, que están en la calle. No sé, ¿no? Intentan innovar en ese aspecto. Porque si no seguirían con Andy, ¿no? Y una cosa que me gusta es que el tiempo ha seguido. O sea, Andy no sigue teniendo diez años o doce o no solo es que tenía la primera película, ¿no? Sino que han pasado desde la primera película veintipico de años y el paso del tiempo se refleja en las películas y eso me gusta, ¿no? Y las diferentes etapas de la vida de un juguete, ¿no? Cuando es nuevo, cuando ya es viejo, lo hereda a lo mejor un hermano, cuando acaba en una guardería o en un colegio. En fin, me gusta mucho, ¿eh? Está muy interesante porque también mediante la historia de los muñecos, de los juguetes, intenta enlazarlo un poco con lo que es la vida real, ¿no? La historia de los humanos y de las personas y de los sentimientos de abandono, de identidad y otro tipo de cosas está muy bien. Por eso digo que no es infantil, sino para todos los públicos. Infantil significa que una película es para niños, totalmente para niños. Los padres se van a aburrir como ostras y no hay ningún tipo de mensaje ni ningún tipo de premio para el padre que ha ido a acompañar al niño a ver eso. En cambio, esta película hay que reconocer que no. Premia un montón a todo el público. Los niños la van a disfrutar de una manera, los adultos de otra, ¿vale? Y me ha encantado. Y bueno, la sinopsis viene siendo un poco que la pastora esta, ¿no? Que está ahí con el vaquero. Está en gato usada del vaquero, eso ya desde la primera. Pues acaba siendo abandonada, ¿no? Bueno, parece como que es una lámpara. Y se ve cuando Andy era pequeño. Y esa lámpara los padres de Andy la dan. Dijéramos que se la da a alguien que le gustan las antigüedades. Exacto. Y se la llevan. Entonces pasa el tiempo. Acaba en una tienda de antigüedades. Vale. Pasa el tiempo y no se sabe nada de esa pastora que es una lámpara con sus ovejitas. Así empieza, bueno, no os preocupéis, hay túneles. Así empieza lo que viene siendo la película. Sí. Con ese flashback. Porque luego la película empieza nueve años más tarde. Exacto. ¿Y qué pasa nueve años más tarde? Bueno, pues que el tiempo ha pasado. La actual niña del vaquero es una niña, no es un niño. Y bueno, a los vaqueros no les gusta tanto, les gusta más las muñecas. Y está un poco relegado y hay un momento, ¿vale? Que a mí me ha recordado la jubilación de una persona, ¿no? En la que se siente inútil. En la que le dejan en el armario con los juguetes descartados. ¿Vale? Con los juguetes que ya no utiliza. Y están ahí todos hablando. En fin, me ha gustado ese momento, me ha llamado la atención. El primer día de la niña, la llevan a la guardería. No se puede llevar juguetes, pero el vaquero se mete en la mochila. Y allí la niña con su creatividad. A mí me ha gustado mucho el momento ese de la niña, del miedo, de la preocupación, del primer día de clase, en el colegio. ¿A ti te ha gustado? Que nadie le habla. Nadie le habla. Tiene miedo, que a los dos días luego tienes amigos, ¿no? Pero el primer día todo nos ha pasado, que vamos así con miedo y tal, ¿no? Y ella, pues, con su creatividad, con un tenedor de plástico, crea, pues, un nuevo muñeco. Que es uno de los personajes, pues, digásemos... Principal. Sí, para hacer gags, ¿no? Para hacer reír. Siempre hay personajes cómicos en las películas. Y aquí este personaje, pues, vendría a ser uno de los personajes cómicos, ¿no? Que tiene un gran peso en cuanto a lo que son los gags de la película, que tiene muchos. Sí. Y es con la que más te ríes, probablemente, de las cuatro. Sí. Seguro. De hecho, con la tercera no me reí mucho. Me encanta, pero no me reí mucho. Pero esta tiene muchos gags muy divertidos, la verdad. Y es un personaje que, bueno, no entiende al principio. Él no se siente un juguete, se siente basura. Y no quiere estar con la niña, quiere estar en la basura, porque se siente basura. Sí. Se siente deshecho. Ahora ya vamos a los spoilers, ¿no? Sí, ahora ya estamos. No lo hemos dicho. Estamos ya a los spoilers totalmente. A machete. Y, bueno, pues, nada. Andy intenta convencerle de que tiene que cogerle cariño a la niña, porque es muy importante para la niña y tal y que cual. Se van de viaje de campamento. En fin. Por H o por B, acaban en la tienda de antigüedades, en la que se reencuentra con la pastora nueve años más tarde. Ahí se encuentra con una especie de muñecos un poco diabólicos. Sí, que da mucha miedito. Que hacen de malos momentáneamente... No hay villanos en esta película. No. Así como estaba el osito Fresón en la tercera. Bueno, siempre hay villanos, ¿no? Bueno, aquí son como unos muñecos esos títeres que le metes la mano y huele la boca, ¿no? Sí, aquí son macarios. Sí, pero dan miedito, ¿eh? Eso, sí. Pero no son malos. Ya se ve que no son malos porque tienen una motivación... En fin, ya se ve que no van a ser malos durante... Pero, bueno, eso, ¿no? Se encuentra con esos muñecos y tal. Y, en fin. Y una muñeca que los maneja a todos. Y una muñeca que es la líder y los maneja a todos, ¿no? Y ya está. Tampoco hace falta entrar en muchos dires y diretes y ir punto por punto. No simplemente decir que ellos están con la autocaravana. Como telón de fondo siempre ponen algún circo. Siempre ponen algún... En este caso es una feria. Me ha gustado mucho. Pues llenas de luces y de colores. Siempre está la feria como telón de fondo, ¿vale? Es el entorno de la película, la feria. En fin. Y la tienda de antigüedades como lugar... Es la guardería del 3, ¿no? Digásemos ese sitio peligroso, ese sitio en el que tienen que huir, ese sitio en el que tienen una misión de rescate y tienen que llevarla a cabo. Porque se queda allí el tenedor, el juguete tenedor. Y tienen que rescatarlo. Y en fin. Dentro de lo que viene siendo todo ese argumento, pues hay momentos de miedo, de tensión. Divertidos. Divertidos. De ternura, bonitos. La verdad es que hay momentos que son bonitos. Y hay escenas que están muy bien hechas. Porque aunque no se ruede con una cámara en mano, como una película normal, hay planos que dices, ay, qué bien esta toma, la fotografía, qué bien hecho este movimiento de cámara. Aunque no existe eso, porque es una película de animación, pero sí que está lo mismo, el encuadre. O sea, todo eso lo tienen en cuenta exactamente igual. Y visualmente tiene momentos que a mí me han gustado mucho. Como por ejemplo cuando van en el carrito. En un carrito de muñeca. En un carrito de muñeca muy siniestro todo. Por ejemplo. Y desde la perspectiva de la niña, ¿no? Viendo al vaquero y al tenedor, los dos con miedo. Con los dos bichos esos al lado. Y aparecen también de los otros dos lados. Otros dos igual. Aparecen otros dos muñecos más, ¿no? Como escoltando a la muñeca. Esa escena me ha gustado mucho. También el reencuentro del vaquero con Boo. De Buddy. Con la pastora. Con la pastora. Me ha encantado. Porque es un reencuentro en el que no pueden hablar. Porque hay niños delante. Y entonces se quedan los dos tirados en el suelo como mirándose uno al otro. La verdad es que creo que hay escenas que son muy bonitas. Y están muy bien hechas. Y te llegan a ver. Está muy... La verdad. Me ha encantado, ¿no? De todas las maneras que lo podían haber hecho ese reencuentro. Esa me ha parecido la mejor, ¿no? Porque hay veces, amigos míos, que las palabras no hacen falta. No. No sé, hay... No sé, hay muy buenos personajes. Todos son muy buenos los personajes. Te hacen reír. No hay ninguno que sobre. No. Luego más tarde... En la serie encuentran los dos peluches. De esos que cuando tiras te ganan sus peluches, ¿no? Esas casetas. Pues hay dos peluches que son muy graciosos también. Se hacen amigos de ellos. Todos nos ayudan para salir. Esos también son muy divertidos. Esos. Sí. La verdad que no hay ningún personaje que se te haga. Y no redundan en lo mismo. O sea, el personaje, por ejemplo, ¿no? En el 3. La Barbie y el Ken. Era genial. Sí. Era genial. Y daba para hacer una película solo de ellos. Pero no han redundado. No... No... No queman la broma. Siempre están buscando nuevos personajes. Y eso está muy bien. También hay uno de estos motoristas, ¿no? Aquí no sé si tuvieron tanto éxito, pero me imagino que en Estados Unidos sí. Porque estos motoristas de circo que hacían piruetas, entraban por un arro de fuego y cosas así. Eran como muy populares. Y es un personaje genial. Un personaje genial. Están muy divertido. Está... Está muy bien pensado. También los peluches, ¿no? Que comentaba mi... Mi mujer. No hay ningún personaje que te sobre. Están todos muy bien. Sí. Muy simpáticos. Y a los personajes clásicos que siguen saliendo. Patata, el Rex y todos estos. Quedan como un poco pues en un segundo plano. Para eso, ¿no? Para que haya esa frescura. Están, pero no se centra la película en ellos. Se centra en nuevos personajes. Y muy bien. La verdad es que no sé qué más escenas decir. La escena del salto del motorista de la Noria. Es que una escena que también está muy, muy chula. Es muy divertida. Visualmente también muy impactante. De verdad que entraba con muy pocas ganas de verla. Y me he quedado con unas ganas. Por mí puedes sacar una 5 y una 6 y una 7. Y verla con más tranquilidad porque vamos, el cine era horrible. Y el cine hoy, es miércoles, es día del espectador. Y habían 8 millones de niños. Yo, increíble. Habían bebés, un montón de bebés. Sí, bebés. Se llevan a su madre. Un bebé, claro. No me quejaré porque un niño haga ruido. Porque los niños son niños. Pero yo he ido al cine con mi hija de pequeña. Y si veo que hace un ruido exagerado, pues le llamo la atención. O le digo que hable flojito. O lo que sea. Pero si es que son los mismos los padres. Los que hacen más ruido que los niños. Entonces, claro, no disfrutas la película igual. Porque estás por la película, pero estás pendiente del que habla detrás, del que cuchichea. Yo el primer cuarto de hora me he planteado incluso levantarme, porque había sitio delante, e irme a la primera fila. Allí solo. Porque era un escándalo total. Y ya les he dicho a mi mujer y a mi hija que la próxima vez que vayamos al cine, me da igual pagar un poco más. Yo no voy en Día del Espectador. Yo voy un lunes, un martes, un jueves, lo que sea. Lo que sea. Pero prefiero pagar un poco más y poder ver la película tranquilamente. Total. No nos ha salido tan barato que el otro día, eh. Porque esta vez hemos pagado 5 euros, que era Día del Espectador, pero en el cine del spa y como vamos de familia nos cobran 5,90. ¿De qué estás contando? Sí, tampoco. Es que nos ahorremos tanto. Pues sí, que bueno, no vale la pena por un euro más. Y al final de la película, el budi se queda con la pastora. Sí, en vez de irse con la niña. Se conoce que tienen ruido. ¿Cuál es la escena, hija mía, que más te ha gustado? A mí... Espera, eh. Mira, mira, mira. Esa escena... ¡Madre mía! ¡Tiro meando ahí! ¡Cuarrilongo ahí con la churrilla al aire! Voy a decirlo yo mientras tú te pensas la tuya. Dilo, porque mira, ya me he quedado con esa imagen. Es que a mí me ha gustado mucho todas las escenas que están dentro de la tienda de antigüedades. Porque la tienda de antigüedades me ha encantado. Había una de cosas, el tícolos tan bonito. Y hay una escena en que ellos suben arriba del todo de la tienda y se ven todas las lámparas viejas de la tienda con luces y tal. Es muy bonito. La tienda rodada por dentro. ¡Ay, rodada! Vista por dentro. Es muy bonita. Así que las escenas de la tienda me ha gustado. ¿Y usted, hija mía? A mí la escena que más me ha gustado es la que ha dicho mi padre esa de la niña en el carro. Perdón, amigos, ¿qué se ha cortado? ¿Decías? Que mi escena favorita ha sido la que ha dicho mi padre de la muñeca esa con el carrito en la tienda. Porque no se me ha hecho mucha gracia como que el Woody y el muñeco de ese tenedor estaban ahí como asustados y los muñecos estaban ahí con una cara de miedo y me ha hecho gracia. Sí, es siniestra, es siniestra, pero en plan para todos los públicos, ¿no? Está muy bien esa escena. La verdad es que sí, muy chula. También con la mofeta. Bueno, cuando la veáis ya sabréis a qué nos referimos. Y si la habéis visto, la mofeta es simpática. Tiene muchas escenas muy simpáticas, la verdad. A mí me ha gustado bastante, ¿no? En fin. Que la recomendamos 100%. La recomendamos, esta sí que la recomendamos de verdad. Cada uno luego tiene su gusto y yo incluso he escuchado a alguno que no le ha gustado. Bueno. Pero bueno, cada uno tiene su gusto. Claro. Igual la veis vosotros y tampoco os gusta. Pero a mí, ya os digo, a nosotros tres nos ha encantado. Y yo ya lo sabía. Porque cuando estás en el cine tú ya sabes si le está gustando más o menos a los que tienes a tu alrededor. Y ya te digo, en el cine ha aplaudido a todo el mundo. O sea, que ya es algo que no se lleva. Y en el cine la gente aplaudía y todo. Está muy bien. Hay escenas muy buenas después de la peli también. Sí. No hace falta esperar todos los créditos durante los créditos. La gente se ha levantado, pero es que luego había escenas muy buenas. Hay alguna escena muy, muy graciosa. Vale, amiguitos. Y bueno, mija, os quería enseñar algo. Sí, pues este vaso que cuando compras palomitas, pues hay unos vasos con... varias figuritas de la peli y yo me he cogido la... La pastora. Sí. Que va aquí en el vaso de... Exacto. Bueno, esto lo hace mucho. Cuando éramos pequeños nosotros no lo hacían. Pero ahora meten aquí vasos y merchandising o no, así para los niños. Está gracioso. Los puedes coleccionar. Sí. Hay diferentes. Muy bien, amiguitos. Pues la próxima película que veremos en el cine... El rey león. Qué pereza. Yo siempre digo el rey león, pero bueno, aunque al igual hay otra antes, yo qué sé. Pero a lo mejor dices que pereza y te gusta. A lo mejor digo que pereza y me gusta. Aladín me daba mucha pereza también y me gustó bastante, mucho. Y hoy también, lo has dicho, que te da pereza y te gustó. Y hoy también, también, sí. Sí, la verdad es que... Pues cuál, querías ver antes del rey león. No, pues puede ser que sea esa la que veamos próxima. Es que sale el día 19 de julio. Exacto. Así que bueno, amiguitos, esperemos que os haya gustado. Es solo nuestra opinión. Nos ha gustado mucho, así que esperemos que a vosotros os haya gustado tanto como a nosotros. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.